SONIDO SCORPIA 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 Porque nos toca a ti Vida No es momento de sufrir Porque Porque nos toca a ti Piensa Que la vida es bonita Juntos Juntos nosotros vivirla Es momento de amarnos Que yo te vengo a amar Ejitos de Nacho Impacto Amazionados Música Vida No es momento de sufrir Porque Porque nos toca a ti Música 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 Que la vida es bonita Música Juntos Juntos nosotros vivirla Es momento de amarnos Que yo te vengo a amar Música 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 Sonido Scorpio Scorpio Música Música Estadio al máximo nivel